de verdad buscando la manera de de que ellos se puede respirar un momento llegar a una parte a donde pararse por ahí y decir ay que rico es estar viendo como sale el sol como como se mete el sol aleluya pero era cosa que no pasaba en la vida de ellos, amén ellos soñaban con algún día levantarse a las nueve de la mañana a las diez de la mañana, un día domingo, aleluya, ellos especulaban es decir hoy es el día de mi descanso voy a ir al mall o el sábado en la mañana me voy a ir al mall o puedo hacer cualquier oficio en su vida cotidiana eran sueños que ellos tenían aleluya en el pasado, amén estaban bajo un dominio, bajo un régimen de esclavitud aleluya que ellos no tenían esos privilegios amén hermanos y verdad prácticamente dirá eso que tiene que ver hermano aleluya, es que hermano cuando cuando nosotros somos oprimidos por algo hay algunos que se determinan a decir no yo no quiero ser más oprimido ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya estoy fastidiado, amén aleluya pero hay algunos que se adaptan a vivir a esa manera de esclavitud hay algunos que dicen no este de por si aquí voy a estar y aquí me voy a morir de por si que mi papá yo también voy por allá oh no mis antepasados y comienzan a pensar no pero como lo voy a hacer yo si yo ni siquiera eh verdad nací en la capital como muchos pensamos que nacer en la ciudad es un gran privilegio amén aleluya realmente no es así, conozco mucha gente que está nacido aquí nacidos en este país, aleluya y realmente ellos no saben que es libertad no saben que es vivir la vida a plenitud, amén aleluya gloria a Dios, aleluya en México, le voy a hablar un poco de México porque yo soy de México y no es que tanto soy orgulloso de mi país, amén pero me ha gustado como investigar un poco acerca de esto en México eh verdad para que lograra su libertad tuvo un proceso como de once años, amén comenzó en el año mil ochocientos diez, amén por el famoso grito llamado el grito de Dolores verdad yo no sé si algunos han leído esa historia verdad pero a veces uno ahí agarra ciertas cosas o conceptos no pero ahí verdad está Cristóbal Colón que era un cura y después de fastidiarse cuenta la historia porque incluso hay muchas especulaciones no hay un documento preciso que diga que realmente todo lo que el dijo y hizo o palabras explícitas por el testamentos recientes o que sean de ese año que sean eficaces para poder respaldar estas cosas no existen amén pero bueno se cree que el un día se cansó no y dijo vamos a echar el grito de Dolores voy a tocar la campana voy a reunir a toda la gente estamos cansados del imperio del imperio de los españoles ya no queremos vivir bajo su régimen ya no queremos vivir bajo ese yugo que siempre nos oprimen nos tienen esclavizados día y noche todo lo que ganamos se lo damos a ellos todo lo que nosotros podemos obtener ellos lo reciben nosotros solamente nos da una porción una mínima porción aleluya y no podemos aleluya establecernos como un país una nación amén aleluya este hombre se determinó y dijo bueno está bien voy a tocar las campanas y comenzó a reunir la gente según se cree y comenzó a llegar la gente ahí todos verdad no sabían que estaba pasando porque era un cura que estaba ahí entonces comenzaron a pensar que se que quedará el cura que nos está llamando a era el 16 de septiembre apenas estaba amaneciendo apenas estaba rayando el alma todavía estaba oscuro la mañana que que está pasando y comenzó a salir la gente del pueblo y comenzaron a convocarse toda una reunión y él comenzó a dar un gran discurso bueno saben que este compatriota saben que amigos de este del pueblo fulano de tal sabe que mire este ya estamos cansados de vivir bajo un dominio en esta mañana les quiero hacer una propuesta que salgamos a pelear en contra de nuestros enemigos que salgamos aleluya a pelear por nuestra libertad aleluya tenemos derecho a la libertad aleluya tenemos una santa patrona la 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 madre guadalupana los típicos mexicanos no entonces vamos a luchar por nuestra santa madre que ella nos va a ayudar y que ella nos va a dar la victoria y que ella va a rogar por adiós por nosotros y comenzó a darles un gran discurso ahí en medio y la gente comenzó a sentir coraje comenzó como estaba apenas había amanecido todos estaban fríos todos estaban como usted cuando se levanta como que no quiere hacer nada se levanta de la cama y como que se vuelve a acostar y se para y andaba al baño y va tocando por ahí todavía no quiere despertar la gente había salido de esa manera al pueblo entonces pero cuando él comenzó a dar su discurso la algunos por ahí comenzaron a sentir y a pensar en su mente lo que este hombre nos está diciendo es verdad y comenzaron a pasar oye tú que crees no si yo también creo que ya estamos cansados y tú comenzaron a despertar todos por las palabras que este hombre les estaba dando gloria a Dios aleluya y comenzaron a decir después de un momento después quizás de 30 minutos de una hora todos estaban si salgamos a la libertad salgamos a pelear salgamos a luchar aleluya pero todos comenzaron a transmitirse ese espíritu amén entonces se comenzaron a pensar bueno pues vamos a pelear pero como peleamos si no tenemos armas como luchamos y empezó otro discurso no se preocupen saquen los machetes saquen las hachas saquen lo que tengan ahí en la casa guardado palos y todo y levantémonos a pelear en contra de nuestro enemigo aleluya y se levantó toda una trova gloria a Dios aleluya y comenzaron a pelear comenzaron a luchar se comenzaron a reunir más pueblos y más ciudades y más ranchos y lugares de todo eso hasta que hasta que convocó a todo una nación completa gloria a Dios aleluya yo le vengo a decir en esta tarde hermano gloria a Dios nosotros como pueblo de Dios hay veces que nos hace falta un poco más de coraje amén aleluya a veces que nosotros todavía dudamos quién es nuestro Dios todavía pensamos será será posible que pase esto será posible que suceda ya que suceda aquí yo le vengo a decir en esta hora que nosotros no vamos a convocar a una mujer que después que después que fue virgen ella tuvo hijos y nada pues sigue siendo como nosotros aleluya nosotros venimos a este lugar aleluya para porque Dios nos ha convocado aleluya para darnos la libertad para darnos la esperanza para darnos la salvación aleluya pero bueno después de ahí comenzaron a pelear pasaron 11 años se concluyó la pelea ganó México y se hizo independiente y ya todos celebraban la libertad la libertad la libertad aleluya gloria a Dios pero aleluya se dieron cuenta que después de un tiempo que las mujeres salían con los niños a la tienda aleluya a comprar la compra y que los esposos iban a trabajar sin que hubiera un horario llegaban y entraban cuando salían cuando querían gloria a Dios aleluya después de unos cuantos años comenzó el mundo o a ellos mismos a sentir que todos estaba tornando aburrido la libertad que ellos habían conseguido porque realmente la libertad que ellos habían conquistado no es la libertad aleluya verdadera comenzaron a aburrirse de hacer los oficios no tienen un patrón y los que lo tenían bueno estaban trabajando bajo el dominio del patrón pero algunos campesinos por ahí no tenían y comenzaron a aburrirse comenzó a crecer aleluya el pecado y dijeron no pues ya no vamos a esta libertad como que ya se nos está acabando entonces queremos más aleluya entonces según la libertad del mundo hermano es de esta manera cuando alguien está esclavizado o en ese tiempo que estaba esclavizado alguien quería una libertad donde no tuviera un látigo bajo su espalda gloria a Dios aleluya pero la pregunta es en este día gloria a Dios aleluya cual es el cual es la circunstancia en este tiempo que el mundo está pasando aleluya porque no tiene un látigo tras sus espaldas mas son reos de pecado hay una libertad aleluya que que el mundo no puede dar hay una libertad que no se puede conseguir aleluya en este mundo muchos pensamos o piensan más bien dicho que verdad tener los papeles como ya lo hemos reiterado muchas veces es ser libre si usted se da cuenta cada vez que alguien anheló algo terrenal es pensando en alguna libertad dice porque yo quiero tener papeles entonces soy libre y puedo viajar en todas las partes del mundo y no tengo ningún problema entonces todos buscan un tipo de libertad todos buscan una verdad una manera de como ser libres aleluya de algo de librarse de algo aleluya pero realmente aleluya no hay libertad ahí gloria a Dios aleluya no hay libertad en esa libertad que pareciera que es libertad aleluya no existe gloria a Dios aleluya usted mira en este tiempo mucha gente aleluya que quisiera ser libre buscando la manera de como encontrar la libertad van a un nightclub van a un baile van a tomar las cervezas que quieren se mete en la droga cuanto quieren maldicen lo que quieren maldecir se convierten y dicen no es que no es este ya si yo si yo voy a tal lugar con eso voy a ser libre o si yo hago esto con eso ya me voy a sentir libre pero ya está probado la verdad en obras de la carne se puede decir de esta manera que aunque el mundo busca hacer estas cosas no ha conseguido la libertad que está buscando no ha conseguido aleluya lo que su alma tanto anhela en romanos 1 22 y 25 dice la palabra profesando ser sabios se hicieron necios se después de que ellos planearon como ser libres después de que todo todo el mundo se liberó de un dominio se liberó de ciertas cosas aleluya profesando que ellos eran sabios se hicieron necios en su propio pensamiento y cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen la gloria de hombre de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos o sea, el mundo está buscando libertad que después de que se casaban pareja un hombre un varón una mujer dijo no esto se nos ha tornado aburrido ya ya la libertad que queremos más libertad queremos más más ser libres más ahora vamos a casarnos de hombres con hombres mujeres con mujeres entonces hay libertad en el mundo hay libertad cuando usted piensa no, ya no quiero estar en la iglesia no, ya me cansé de estar aquí no, creo que como que no, la iglesia es un poco aburrido realmente no hay libertad, amén, en el mundo gloria a Dios, aleluya la palabra hermano nos enseña varios ejemplos, amén, vamos a ver que dice la palabra de Dios dice la palabra hermano que después de de trescientos treinta años que el pueblo de Israel estaba esclavizado en la tierra de Egipto después de esos treinta, de cuatrocientos treinta años eh, Dios levantó a un hombre llamado Moisés para que fuera y los liberara de la mano de la esclavitud lo levantó porque su pueblo estaba llorando, estaba gimiendo, estaba oprimido estaba, estaba ya cansado de vivir en esa vida de esclavitud y dijo bueno voy a levantarles, eh, verdad un hombre para que vaya y liberte a mi pueblo fue y tuvo una gran victoria, Dios manifestó su poder derramó, eh, hizo milagros, hizo cosas en ese lugar de la tierra de Egipto lo sacó con mano fuerte, aleluya el último hecho que hizo fue que derramó sangre ahí eh, verdad, hubo, derramaron sangre, pintaron las puertas y salieron y partieron, aleluya pero escuche, que dice la palabra en Éxodo 1240 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años dice, y pasados los cuatrocientos treinta años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto gloria a Dios, en Éxodo 16 del 1 al 3, dice, partió luego después que salieron, dice, partieron partió luego Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai dice, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne gloria a Dios o sea que después de que ellos habían salido y eso es lo que estaban esperando póngase a pensar después de cuatrocientos treinta años de estar oprimido bajo un régimen donde no te dejen ni menear la cabeza para arriba sólo látigo, látigo, látigo después de ahí, el anhelo de su corazón era ser libre, no sentir más el látigo pero después que salieron de ahí y eran libres Dios los había libertado eran libres de la esclavitud del dominio del imperio como usted lo quiera llamar después que pasaron unos días ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a decir no, estábamos bien en Egipto oh no, pues ya había carne diga conmigo carne cuando usted piensa irse al mundo, al mundo fuera de la iglesia lo que usted está anhelando es carne usted quiere comer carne quiere ir al mundo y probar no estás contento en la iglesia que Dios te está perfeccionando en la santidad en su pureza aleluya pero cuando usted comienza a pensar que tal si me voy va a ser diferente mi vida claro que va a ser diferente ahora usted va a llegar a un lugar donde solamente vas a a proveer para tu carne donde usted solamente va a querer proveer para su carne no para las cosas de Dios si estos hombres hubieran tenido un pensamiento diferente hubieran pensado Dios nos sacó allá él hizo muchos milagros que le cuesta a Dios multiplicar y no se darnos de comer de alguna manera proveer lo que nosotros pero murmuraron contra Dios y dijeron no Dios nos sacó aquí y estábamos bien allá mejor comíamos carne sólo habían pasado quince días y se les había olvidado que Dios mostró su poder en contra de sus opresores esto me trae a la mente la condición espiritual del cristiano después que recibió la libertad por medio de Jesucristo después de algún tiempo comienza a venir los momentos difíciles en su vida y comienza a pensar estaba yo mejor en Egipto eso es mentira del diablo no recuerda usted como el diablo lo pisoteaba como te humillaba como te maltrataba te esclavizaba te avergonzaba te oprimía te deprimía abusaba de ti te maldecía se nos olvida todas esas cosas cuando estamos en el mundo eso es todo lo que lo que obtenemos todo lo que usted y yo podemos traer y si usted pregunta como usted me prueba que eso es así no estamos criticando pero estamos discerniendo las cosas espirituales cuando usted y yo llegamos a la iglesia no teníamos ganas de danzar quien llegó danzando quien entró por esas puertas y pudo decir hoy es el día de salvación claro que no era así todos llegamos en la silla y nos sentábamos ahí y sentíamos algo como que nos queríamos pero no podíamos es que había una lucha entre la carne la carne decía que estabas esclavo pero el espíritu decía has llegado al lugar correcto donde hay libertad a donde tu alma donde tu vida puede ser restaurado puede ser cambiado renovado hecho diferente el pueblo de Israel olvidó esos méritos esas cosas ellos habían probado habían visto habían pasado se habían bautizado ya habían pasado el mar ya habían pasado el río rojo como le dicen amén aleluya entonces ellos estaban ahí no era tiempo de murmurar era tiempo de mirar la grandeza del Señor en medio de la lucha en medio de los problemas en medio de la necesidad en medio de la tentación en medio del deseo de la carne decir yo todavía tengo un Dios que me puede restaurar levantar sanar afirmar y establecer en su reino eso es lo que expecta de Dios de cada uno de los que estamos aquí no es venir a calentar la silla no es llegar a la iglesia y decir oh ya llegué y ahora bueno que me agradezca el pastor que llegue si usted entiende que usted llegó a un lugar de liberación usted llegó a un lugar donde su vida puede cambiar de muerte a vida a donde usted puede mirar que el poder de Dios lo puede hacer diferente aleluya usted se levantaría de la silla y le daría un aplauso le daría una alabanza levantaría lo mínimo las manos al cielo y diría gracias porque llegué a un lugar de libertad sabe hay cosas que no se quitan en la vida simplemente porque nosotros no discernimos a donde estamos tenemos el mismo problema todo el año todo el 3 4 5 y toda la vida y hasta veces ya usted dice no ya soy así ya no se va a quitar pero eso es mentira del diablo es mentira que el enemigo ha puesto en tu mente decir no ya esto es inútil ya esto es por demás ya no se va a quitar pero sabe yo le quiero decir en esta hora es que cuando usted yo llegamos a la casa de Dios cuando usted yo pasamos en esa puerta y podemos abrir nuestros ojos empezar a poner en nuestra mente aleluya y por pensar un momento yo sé que estoy en este techo y yo veo aquí los hermanos y mis circunstancias quizás es más grande o es grande perdón aleluya pero yo sé que llegué bajo las la sombra del Dios omnipotente y si yo llegué a su presencia no puedo salir igual el salmista decía que el que llegaba a la presencia de Dios no puede salir igual y no es que dependían las de Dios depende de usted él cuando llegó llegó humillado llegó tirado al piso llegó buscando el favor de Dios señor hay cosas que no se han compuesto en mi vida que hoy es la respuesta hoy es el día que tú vas a contestar yo creo que él clamaba de esa manera por eso que cuando él llegó a la casa de Dios él puedo decir que el que entra a la presencia de Dios aleluya no importa que cadenas que ataduras que cosas haya puesto el enemigo en tu vida van a ser movidos por el poder de Dios pero olvidamos las cosas que hace que Dios hace en nuestras vidas y lo tenemos por basura así pensamos como al revés no como que lo de Pablo decía que las cosas que me eran antes desde como de renombre ahora los tengo como por basura y nosotros parece que torcemos la palabra y decimos bueno lo de antes ahora lo tengo lo tengo por gloria y lo de ahora lo tengo por basura porque en vez de mejorar estoy empeorando tenemos que salir de la mentalidad de esa manera hermanos amén pero bueno después siguieron Dios en su misericordia proveyó el pan hizo descender el maná del cielo y comieron el ahora que hay un punto importante también amén esto me habla que cuando cuando hay una escasez espiritual en la vida del cristiano no es tiempo para murmurar es tiempo para indagar para abogar dentro de la palabra de Dios y decir cuál es mi provisión que Dios tiene preparado para mí no es tiempo para decir ay no hermano mire que las cosas están mal no mire pastor que si usted supiera lo que me está pasando no mira eh hermano no en este camino es bien feo bien duro bien no hermano aquí quedó todo despedazado no es tiempo de decir estas cosas el pueblo de Israel lo dijo porque estaba mirando las cosas carnales aleluya pero en el Dios está poniendo este ejemplo para la iglesia en este siglo a la iglesia que tiene que mirar las cosas espirituales cuando yo comienzo a mirar ciertas cosas que no están yendo bien en mi vida cuando comienzo a pensar como que o a sentir que algo me está como esclavizando es tiempo de comenzar a buscar el pan ya lo hemos visto que usted es el pan ya no sé Dios nos ha hablado que estamos delante de la presencia pero también está al otro lado donde el pan es en la palabra de Dios es tiempo de indagar es tiempo de buscar en la palabra de Dios es tiempo de mirar aleluya que Dios tiene para mí aleluya yo pienso que no voy a poder pero Dios me dice esfuérzate y sea valiente no desmayes no caigas si te desmayas yo te levantaré aleluya si pasas por el fuego no te quemarás si por las aguas no te anegarán aleluya pero verdad esto pasa en nuestra vida hermano gloria a Dios aleluya muchas de las ocasiones sigo caminando en el pueblo de Israel sigo adelante sigo avanzando un poco más adelante gloria a Dios aleluya y dice en exodo 17 toda la congregación donde los hijos de Israel partió del desierto de sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés le dijo porque altercáis conmigo porque tentáis a Jehová o sea que después que Dios había hecho un milagro más los había levantado en su gracia y misericordia para seguir caminando adelante se encuentran con algo y no aprendieron todavía esa es nuestra tendencia yo no sé pero tenemos que declarar que no vamos a hacer así amén aleluya dice que después que había hecho descender el maná otra vez ellos llegaron a un lugar donde tenían sed y altercaron con Dios aleluya una cosa entiendo que el que está libre en vez de altercar con Dios es libre para llegar a su presencia y decirle Señor tengo sed quiero más de tu espíritu quiero más aleluya de tu presencia necesito beber de tu agua espiritual aleluya pero muchas de las ocasiones no pasa de esa manera nuestra vida en vez de que lleguemos a la presencia de Dios buscando agua espiritual una necesidad de la presencia de Dios llegamos y comenzamos a altercar no que Dios es nuestro proveedor no que Dios provee tengo que salir a mi hermano de esa condición aleluya en vez de decir eso cuando llegamos a la casa de Dios tenemos que levantar nuestras manos y decir Señor no importa que está pasando aleluya si tú lo prometiste tú lo vas a hacer si tú me dijiste tú vas a contestar yo solo sigo caminando yo no sé aleluya que viene adelante lo único que sé es que tu favor está conmigo gloria a Dios aleluya más adelante hermano encontramos una serie de de acontecimientos tremendos más adelante la palabra de Dios aleluya en el libro de jueces nos habla de muchas cosas interesantes como Dios levantó a muchos jueces como Dios levantó a muchos hombres amén para liberar a su pueblo de la esclavitud ahí tenemos a Otoniel amén aleluya este hombre los libró de la mano de de causan eisataim amén un rey que estaba ahí en ese tiempo y quería dominar por Israel o estaba dominando Dios levantó a Otoniel después levantó a hijo de Higuera la cual era zurdo y los libró de la mano del rey de Moab dice la palabra que aleluya los israelitas estaban tan oprimidos que tenían que mandarle regalos a este rey tenían que mandarle presentes para que el favor del rey de su enemigo estuviera y lo tuvieran ahí como reteniendo lo tranquilo pero este hombre aleluya me encanta este hombre es el hijo de Dios el hombre de Dios entiende que aleluya aunque la carne quiere hacer cosas de la carne él todavía piensa en el espíritu yo soy libre para hacer cosas diferentes cosas para mi Dios para agradar a mi Dios este hombre dice que dice que tomó el presente que ellos habían preparado y dice ok dámelo yo lo voy a llevar era un uno que llevaba los correos a ese rey pero él estaba pensando espiritualmente como me deshago de esta cosa como nos deshacemos para ser libres de este imperio que ya me tiene harto y no lo anduvo regando por ahí para que yo voy a ser su libertador simplemente dejó que el espíritu de Dios lo guiara para tener una tremenda victoria comenzó a pulir un cochillo de dos filos aleluya lo puso debajo de su túnica y comenzó a caminar hoy es el día de salvación hoy es el día de libertad hoy Dios me va a dar la victoria aleluya voy a matar a ese rey que nos está oprimiendo yo no sé si usted en esta tarde haya venido con esa expectativa de decir ya estoy cansado de sentirme un poco esclavizado de las tentaciones de los deseos de la carne aleluya en esta tarde llegué aleluya para que Dios destruya lo que mi vida me está obstrucada poniendo obstáculos aleluya yo quiero ser libre en esta tarde algo interesante que pasa en la biblia es que cuando el maestro le preguntaba a una persona que quieres que yo te haga él decía que recobre la vista o quiero verdad los paralíticos le gritaban le gritaban de misericordia de mí los leprosos hermano cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios Dios lo que espera es tu reacción y mi reacción le voy a contar este testimonio que sea para la gloria de Dios en estos días atrás hablé a México y mi mamá estaba enferma bien enferma y me dijo estoy muy enferma otra vez y me dijo yo la escuché mal no me podía ni hablar otra vez y me dolió en mi corazón los que tienen madre y lo han hablado y en esas circunstancias duele mucho sentir a la madre de esa manera y duele mucho porque está uno lejos de en carne de ellos entonces yo le decía no te preocupes mamá Dios te va a levantar ok decía vamos a le dije vamos a orar que le parece si oramos no está bien vamos a orar entonces comenzamos a orar y comencé a reprender toda obra del diablo toda toda esclavitud del diablo de la enfermedad de la que quiere traer sobre su vida comenzamos a orar y le dije mañana vuelvo a llamar para que volvamos a orar otra vez ok entonces volvía volvía a llamarlo el otro día ya la escuché que ya me podía hablar mejor y ella me dijo yo siento que Dios ya me sanó yo siento que Dios ya quitó la enfermedad comencé a orar otra vez reprendí una vez vale pero hermano lo que le quiero decir en este día si usted ha venido buscando una libertad de parte de Dios en su vida espiritual o física una sanidad usted se tiene que levantar en esta tarde de su silla y decir yo quiero recibir en esta tarde la sanidad de mi cuerpo la sanidad de mi vida no lo crea no lo crea porque yo le digo o porque yo le predico crea la palabra de Dios crea que la palabra de Dios tiene poder para sanar para liberar para restaurar para sacar a los que están encarcelados aleluya la libertad la mentalidad del del diablo quiere poner en la iglesia es que a veces parece que yo no miro que está pasando nada mira la hermana que pasó a testificar mira los que están recibiendo milagros y sanidad si usted todavía no lo ha recibido piense de esta manera ya el milagro viene por ahí ya la cosa que he estado buscando viene por ahí hoy lo voy a recibir hoy va a ser el día que el Señor hizo para mí gloria a Dios aleluya y Dios levantó una serie de hombres este hombre agarró el puñal lo puso debajo y comenzó a caminar y dijo hoy es el día y traía aquí el regalo y le dijo rey este es tu regalo del pueblo de Israel y agarró el regalo y cuando lo abrazó sacó la empuñadura y le quitó la vida y después cuando quitó la vida cerró las puertas le quitó la vida cerró las puertas y dijo ya, ya la hice no se podía contener es que cuando yo siento que estoy libre no me puedo contener delante de la presencia de Dios aleluya comienzo a danzar comienzo a alabar comienzo a gritar comienzo a hacer un bailecito ahí medio raro es que Dios me liberó Dios ya me dio la victoria ya quería estar ahí en todo el pueblo de Israel ya quería llegar a donde estaba el pueblo de Israel para decirles saben que con libertad vamos a despojar a nuestros enemigos que el Rey ya está muerto aleluya yo no se si en esta tarde usted va a decir lo mismo aleluya pero en esta tarde yo llegue ante el Rey de Reyes y Señor de señores aleluya o sea que después de este servicio yo voy a salir contento voy a salir gozoso porque Dios ya me dio la libertad Dios ya me dio la victoria gloria a Dios aleluya dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora si usted siente libertad si usted siente que algo se está liberando si usted siente que algo está saliendo en esta hora aplauda al Señor aplauda al Señor alabe al Señor gritele al Señor en esta hora gloria, 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 aleluya aleluya, gloria a Dios y así Dios levantó y levantó más hombres aleluya que estaban determinados aleluya no quedarse aleluya esclavizados ahí aleluya comenzó a levantar más hombres levantó a Débora y a Baraj aleluya Dios levantó a Gedeón y levantó a más ahí en el libro de jueces está lleno aleluya levantó a otro hombre aleluya que dice la palabra que este hombre cuando tomó aleluya la quijada de los bueyes dice se le pegó a la mano y mató a 600 hombres a la guijada así aguijada de 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 estos animales gloria a Dios dije aquí lo tengo notado pero me perdí ándale este entonces este hombre agarró y comenzó a tener una gran victoria y sabe por qué este hombre no quería estar esclavizado este hombre estaba cansado de un de un dominio yo no sé cuál dominio en este día está en tu vida yo no sé si es el dominio de la tentación de la concupiscencia de la debilidad del resentimiento de 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 la codicia yo no sé cuál dominio se quiere imponer en tu vida en esta tarde pero yo te quiero decir que llegaste a un lugar a donde puedes ser liberado de ese dominio a donde ese dominio puede ser quebrado no te lo digo por decir aleluya Dios me liberó Dios quebró esos dominios en mi vida hoy soy libre en su presencia aleluya es interesante gloria a Dios lo que pasó en el antiguo testamento pero vamos a ver al nuevo testamento gloria a Dios dice la palabra en Juan ocho treinta y tres dice le respondió voy a voy a ahí dice ahí está hablando Jesús con los fariseos le dice le respondió linaje de habrán somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el que y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare diga conmigo así que el hijo me va a libertar en esta hora de la tarde seréis verdaderamente libres gloria a Dios yo no sé si alguien puede alabar al Señor en esta hora si alguien le pueda una alabanza un grito de júbilo aleluya porque el hijo el hijo la palabra me dice aleluya Dios fue manifestado en carne aleluya aleluya el hijo me liberó el hijo te libertó en esta hora el hijo lo va a liberar una vez más así que si el hijo pusiera su mano en esta hora de la tarde en mi enfermedad en mi necesidad en el problema en la circunstancia en el problema espiritual en mi vida hoy voy a ser libre una vez más saldré brincando y danzando y gritando me sentiré libre en esta tarde porque el hijo me va a libertar una vez más y estaban los fariseos pensando que nunca habían sido esclavos aleluya porque ellos estaban mirando las cosas de la carne y Jesús miraba las cosas del Espíritu la palabra dice que los que son guiados del Espíritu piensan en cosas del Espíritu y los que son guiados de la carne piensan conforme a las obras de la carne aleluya pero el maestro aleluya comenzó a mirar y yo creo que se entristeció cuando comenzó a mirar a este grupo de hombres que sabían la palabra que sabían la ley que según lo que se cree estos hombres memorizaban los cinco libros de la ley eran los más ductos de la palabra pero todavía no sabían que era ser libre no lo podían gritar no lo podían expresar ni lo podían enseñar la Biblia dice que de lo que gracia recibimos eso damos de gracia el maestro la libertad había venido y el si podía decir tú estás libre o tú no estás libre y por eso fue que cuando se encontró con estos hombres les dijo si elijo los libertare porque ellos pensaban que su dominio o su su religión era imponente ellos servían al Dios de los sacrificios al Dios que se le atraía y era una serie de cosas que hicían ellos ahí pero Jesús aleluya solamente sabía que había una necesidad y es que él miraba empezando de su linaje es que todo hombre estaba esclavizado bajo el pecado bajo el dominio que estaban aleluya hundidos aleluya en la esclavitud y él solamente decía oh aleluya si alguien puede discernir cuando llega a la iglesia y estoy ahí y yo lo puedo tocar yo puedo llegar a donde está él aleluya si él me busca si él puede tener una conexión conmigo un momento aleluya esa persona nunca más volverá ser en la misma persona recibirá la libertad espiritual de su alma de su vida gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya pero hay una manera póngase de pie hermano ya para terminar hay una manera de alcanzar la libertad amén según lo que estamos viendo para que estos pueblos sean todas las naciones obtuvieron la libertad hubo guerras derramamiento de sangre si usted va a la biblia encuentra un montón de sangre si usted lee la historia como se libertaron todos estos países y fueron libres hubo sangre hubo sangre hubo sacrificio hubo sangre gloria a dios aleluya entonces la única manera para poder obtener la libertad tenía que haber derramamiento de sangre una vez más cosa que los machos cabríos que las ovejas que todos los animales no bastaron para que pudiera aleluya el hombre ser libre era absueltos por un periodo de sus pecados de sus cosas malas pero después se tenía que hacer memoria de ese pecado una vez más pero cuando llegamos al maestro aleluya y eso es lo que me encanta cuando usted puede llegar a la presencia de dios aleluya aleluya y se siente esclavizado dios le abre un camino por su cuerpo vivo y verdadero y por su sangre viva aleluya que usted puede obtener la libertad aleluya a lo mejor usted tiene problemas a lo mejor usted tiene cosas que le está pasando en su vida quizás tu carne piensa que está esclavizado aleluya pero aleluya tu alma grita a gritos yo necesito ser libre tu alma grita a gritos yo necesito la libertad en hebreos 10 19 y 22 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo dice teniendo libertad es diferente cuando usted tiene libertad porque usted llega a la presencia del señor diciendo hoy puedo danzar mañana también si dios me lo permite el próximo mes voy a estar brincando acá porque ya tengo libertad en cristo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios escuche bien hermano y todos los que estamos aquí escuchemos dice esto acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura cual es agua pura hermano cuando usted viene al bautismo cuando usted dice hoy me voy a bautizar no es que el agua esté 100% pura quizás no está ni filtrado pero sabe que es lo que convierte es agua pura la sangre de jesucristo aleluya la palabra dice que su sangre es puro sin mancha y sin sin ningún pecado sin ninguna contaminación así que en esta tarde hay una esperanza para cada uno de los que hemos llegado a este lugar y la esperanza es de que si yo he sentido una esclavitud en mi vida hoy puedo llegar a su presencia y el que está en la presencia de Dios dice ya tengo varios tiempos tiempo y no me he bautizado todavía todavía me siento esclavizado claro que si te sientes esclavizado es que te hace falta la libertad el bautismo en el nombre de jesucristo para perdón de tus pecados y serás libre y serás libre serás absuelto del pasado gloria a dios aleluya así que hermano en esta tarde quiero abrir este altar en esta hora para aquel que se sienta que se sienta que está esclavizado de algo una tentación una pasión un deseo cualquier circunstancia que la carne quiera quiera poner en ti pero el espíritu quiere en esta hora darle libertad al espíritu mismo que es el espíritu de dios para que venga a tu vida y te liberte te libera una vez más aleluya y usted pueda salir de este lugar libre pueda salir de este lugar diferente pueda salir de este lugar una nueva persona una nueva criatura aleluya en Cristo Jesús